En el noroeste de la Mixteca Alta de Oaxaca, a dos horas de la capital del estado, entre frondosos paisajes solitarios, se encuentra Santiago Apuala, un pequeño pueblo de apenas 845 habitantes. Una tierra fértil donde los árboles de encino y pino visten los senderos y el agua del río corre sin tregua, atesora un legado natural que sus pobladores custodian desde tiempos inmemorables y que hoy comparten orgullosos con los amantes del ecoturismo. Como parte de las actividades turísticas del lugar, se encuentra la visita a las curiosas peñas gemelas, dos grutas abiertas al público, famosas entre los locales por su similitud física. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Alejandra Rodríguez, enviadas Notimex.